hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy como han visto en el título del vídeo les voy a enseñar a cómo limitar la velocidad de subida y de bajada de su internet puede ser que por lo que sea pues tenemos un ordenador que lo queremos limitar para que no pueda digamos o subir archivos a una velocidad bueno más que subir o navegar a una velocidad o tanto de o incluso luego no poder descargar una velocidad pues porque queremos que ese ordenador no afecte al resto o tenemos varios y los podemos un poco dividir entonces evidentemente eso se puede hacer desde el router pero con este programa que les voy a enseñar programa libre nos va a permitir hacerlo sin ningún tipo de limitación da igual el router que tengamos y además de una manera muy fácil vamos a ver cómo se hace bien y antes de empezar les recuerdo las ofertas que tienen los amigos de x fan para este black friday y que bueno se será prácticamente para todo el mes de noviembre de les recuerdo licencias de office y de windows baratas legales y de por vida como ver ahí tienen por ejemplo pues los office 2021 a 24 euros van a encontrar también el windows 10 profesional actualizable a windows 11 x 7 con 59 el windows 11 a 13 euros y una selección de diferentes productos en los que van a poder comprarlos van a tener un código de un código de descuento que lo van a encontrar como siempre en la descripción del vídeo y todos los enlaces a los productos patrocinados además les recuerdo que tenemos un vídeo completo que les dejaré en la descripción del vídeo el enlace donde explicamos cómo hacer la compra cómo pagarla y cómo instalar después las licencias y como siempre si tienen algún problema pues ya tienen un gran servicio técnico 24 7 con el que no tendrían ningún problema a la hora de a la hora de solucionar cualquier cosa que pase entonces es una muy buena opción para poder actualizar licencias o comprar licencias que no tengan ya les digo windows y office de van a ser en este black friday y como les digo legales muy baratas y de por vida bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias accedo por internet y voy a descargar este programa que se llama en el limitier dice que es un programa de para controlar el tráfico de internet y monitorizar lo diseñado para windows etcétera etcétera entonces el programa es totalmente gratuito me voy a decir a descargar y a continuación lo vamos a instalar le damos aquí y le decimos que sí entonces bueno hay que aceptar los términos y le damos instalar no tiene ningún tipo de publicidad de probado y no tendría en principio mayor pega bien ahí ya lo tenemos y le damos a dar ran y ahora ya nos abre el programa a ver les voy a explicar un poco porque tiene bastantes opciones bien lo primero aquí nos viene un poco este sería el ordenador en el que estamos y luego aquí tiene un par de tags que llama internet y luego local network esto sería por si tenemos más de un ordenador una red local etcétera y ahora estos son los programas que están abiertos ahora y que podrían estar haciendo uso de internet como ver aquí va de lo más grande tasa de descarga y tasa de subida evidentemente ahora está totalmente limitado o sea que no tendría en principio mayor problema otra de las cosas que pueden ser interesantes antes de empezar es aquí me pone las unidades y las quiero en bytes en kb y megabytes en esto sería la actividad aquí tenemos status esto sería luego para ver los que están limitados o no ahora lo veremos y luego aquí irían las listas de reglas que nosotros pongamos la lista de filtros lista de aplicaciones como ven que son las que estoy usando lista de redes que sólo es ésta y aquí sería para ver lo que está bloqueado y lo que no y las prioridades bien entonces si yo vengo aquí lo más fácil es venir y hacer una regla entonces vengo aquí le digo agregar regla y entonces le voy a decir por ejemplo y tengo para local network o para depende de donde yo me ponga o para internet claro es que ahora mismo estoy en local network me tengo por en internet porque local network como tal una red local no la tengo aquí ahora bien entonces ahora sí le digo agregar y me pone para internet bien zona entonces aquí en principio no tiene es genérico no tiene ningún tipo de zona vale ahora yo voy a ir o también podría haber hecho una cosa si le digo tags directamente tan ahora yo voy a ir aquí tipo de regla por ejemplo tengo límite tengo para entrada salida o ambos por ejemplo vamos a hacer una que pongamos límite y que le digamos ambos y puedo decirle pues si yo tengo aquí un giga de velocidad pues le voy a decir que lo voy a limitar a 300 megas por ejemplo voy a poner aquí megas y le pongo 300 así le digo listo y de una vez ya está limitado todo el internet a 300 no iría a más de eso como puedo ver la regla donde ha quedado bueno estoy viendo aquí pero por si tengo varias entrando por aquí pues lo tendríamos el límite ambos yo podría pinchar la ahí la veo y si la quiero bueno si le digo aquí la deshabilito y si la quiero eliminar simplemente botón derecho eliminar regla y entonces ya esa ya no la tengo y aquí él tiene como dos hechas que cuando no hay ninguna pues ignora límite de de todo por decirlo así bien si ahora quiero hacer otra porque teníamos más opciones voy a hablar otra vez al internet y le digo agregar regla hemos hecho una de límite por ejemplo tenemos una de prioridad pues se le podría dar prioridad a todo a todo este ordenador respecto a el resto de si le pongo height me haría para todos tengo luego bloqueador podría decir oye lo que venga ahora de entrada lo bloqueo o lo que tenga de salida lo bloqueo cualquiera de las dos puedo poner o ambas en un momento si doy ambas le digo listo pues ahora mismo no haber internet no es esta de esa se está desactivando todo no tiene ninguna entrada en el momento que intenta entrar lo está bloqueando entonces ahí no tendría problema lo mismo si quiero el eliminar aquí pues vendría aquí y la eliminaría bien que más cosas tenemos ahí volvemos a internet vamos a hacer otra regla tendríamos también una opción bloqueado hemos dicho cuota esta es muy similar o sea le puedes muy similar a la primera opción que tenía de límite le puedo decir que cuántos megas o cuántos gigas voy a gastar y en el momento llega eso el internet se detiene y luego ignorar pues sería para ignorar las reglas que hemos puesto hasta ahora de esa opción nos daría un poco igual y también puedo hacer que un programa tenga esté habilitado para todo sea por ejemplo yo tengo aquí google chrome y si ahora le digo agregar una regla para google chrome yo le puedo decir por ejemplo oye pues el límite para google chrome va a ser tanto tanto de entrada tanto de subida os le podría asignar todo y de esa manera siempre tendría prioridad entonces como ven es bastante fácil el hacer una serie de reglas en el momento de cierre el programa evidentemente se desactiva e incluso yo podría tengo opciones aquí como para conectar de forma remota eso ya sea para entrar desde otro ordenador etcétera pero bueno no nos vamos a complicar ahora en esas opciones como ven aquí luego tenemos opciones predeterminadas con gráfico pues básicamente que se puede monitorear la conexión desde aquí arriba o sea perdón desde aquí abajo y puedo ir viendo diferentes cosas que tengo estatus los que están limitados los que están bloqueados un poco todas esas opciones y lo que les he dicho antes lista de reglas lista de filtros si hubiéramos puesto alguno a cada programa que no hemos dejado ninguno las aplicaciones que ahora tengo que están usando internet las redes y lo que tuviéramos bloqueado en ese momento y lo las prioridades que también hemos visto bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por ebm informática y ya si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes bien el canal de telefone arte que en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta o incluso cómo usar un smartphone un móvil antiguo y darle una segunda vida el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografía de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplay soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo